Estás en la primera cristiana de Puerto Rico 104.1 104.3 Redentor muchísimas gracias por estar con nosotros qué bueno que se conectan y hoy en este día que ha hecho el señor nos podemos gozar de tantas bendiciones que hemos recibido y apenas el día está empezando soy el pastor Jesús Manuel Torres y estoy contento hoy estoy transmitiendo en vivo en todas nuestras plataformas digitales de hecho también en nuestro canal de YouTube porque hoy quiero conversar con unos invitados que son muy especiales para todos nosotros especialmente porque cuando uno puede y uno que ha sido pastor por algún tiempo y le ha servido al señor por tanto tiempo no hay regalo más hermoso que ver a los hijos crecer en Dios y adorar a Dios entonces yo creo que mi próximo invitado puede dar testimonio de eso y precisamente hoy vienen a darnos un regalo juntos como familia y hablo en esta mañana de una familia muy queridísima el pastor Harry Maldonado y todos sus hijos somos Harry Samuel y Rebeca que hoy nos acompañan bendiciones familia gracias por acompañarnos bendiciones saludos que bueno tenerles y que bueno saludarles gracias por hacer este tiempo para nosotros acá en Redentor yo sé que están de estreno y tienen un regalo maravilloso para para el pueblo de Dios pero quiero comenzar con el patriarca don Harry Maldonado que puso a cantar coritos a todo el mundo hace muchos años y cuando tuvo su encuentro con el señor aún siendo pastor todavía sigue cantando por tantos años Harry que ha sido que ha sido para ti la clave para mantenerte adorando y diciéndole a la gente como se llama esta canción que han hecho juntos adoremos bueno lo que pasa es primeramente damos gracias siguiendo contigo Jesús y con toda la audiencia que sabemos que que te escucha de una forma especial para mí ha sido una una bendición extraordinaria porque ciertamente la adoración produjo en mí un cambio un cambio lindo un cambio maravilloso y ahora pues verme junto a mis hijos junto a mis hijos a Jari Samuel y a Jebeca cantando junto a mí ellos con sus diferentes estilos hemos unido nuestras tres voces y hay una química poderosa mira yo canto solo y todo bien pero cuando canto con mis hijos yo siento como una química tan 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 poderosa y veo y veo el producto lo que provoca cuando nosotros nos unimos vemos como las vidas reciben liberación reciben sanidad bueno una cosa tremenda así que yo me siento bien orgulloso de que desde mi desde la niñez de ellos porque como tú sabes pastor es fuerte el ministerio todos los años de mi ministerio viajando para diferentes naciones yo siempre caminaba con ellos y ellos viéndome a mí y viendo a su mamá adorando al señor y sirviendo al señor y fueron creciendo en este ambiente poderoso y ahora ellos son parte de este ministerio y estamos viendo cosas estamos experimentando ahora estamos experimentando como familia algo tan y tan lindo porque nuestro propósito nuestro objetivo es rescatar la familia para Cristo exacto y hoy yo creo que eso merece un amén bien fuerte porque una de las instituciones más atacadas en la familia el núcleo familiar ha estado siendo atacado por muchos años pero hemos visto cómo se ha degradado no y el que ustedes estén juntos enviando este mensaje para mí lo celebré y dije que bueno que van a estar conmigo y que bueno que vamos a poder hablar un poco de su familia el pastor Jari Maldonado habla del impacto del ministerio en los hijos que es un tema que también hemos estado hablando acá voy con Rebeca primero porque las damas van primero Jari Samuel así que usted aguántese ahí verdad como un buen hombre de Dios Rebeca cómo cómo influyó en ti la figura de tu papá y ahora que tienes esta oportunidad de poder sacar estas canciones cantar junto a él cómo se da esa dinámica Pues mira es espectacular porque como él te dijo crecimos nací crecí viéndolo no nos cansamos de escuchar su testimonio no lo sabemos de memoria pero esta mañana compartíamos en otra entrevista que fue interesante como él supo hacer ese balance verdad del ministro de padre y entonces nos llevó a amar el ministerio no nos impuso caminar en este camino por eso hoy mi hermano y yo elegimos por voluntad propia caminar y seguir su legado porque no se nos fue impuesto él nos enseñó a amar el ministerio y aunque yo sé que hay muchos hijos de ministro que quizás nos escuchen que han vivido las partes fuertes eso que es ser hijo del ministro en nuestro caso le damos gracias al señor porque nuestros padres supieron verdad darnos ese balance tiempo en familia tiempo en ministerio y mi hermano y yo estamos aquí regocijados porque ya amamos esto y queremos verdad darle a nuestras futuras generaciones y ayudarles también a que amen a ese mismo y la familia fue espectacular por primera vez porque es la primera vez que nos unimos los tres que nos dio el privilegio si los tres gloria a Dios verdad que nos dio el privilegio pero es espectacular es hermoso y como decía papá vamos al rescate de la familia que en Dios se puede se puede restaurar todo Jari Samuel tú habías grabado ya con tu papá y habías hecho un tema que le dio la vuelta a Puerto Rico entero y a muchas partes de Estados Unidos que se llamaba Adórale si no me si no me olvido viste todavía me queda memoria y van muchas van muchas libras de ese tema si van bastante usted ve muy bien gracias gracias yo no sé si es la transmisión pero se ve en la línea es la cámara es la cámara tiene un wide angle para poder oye Jari Samuel te pregunto desde que grabaste con tu papá han pasado tantos años verdad y ahora vuelves a grabar con tu papá y tu hermana este tema que está sonando de fondo que se titula Adoremos y que incluso la prensa la prensa nacional secular les ha abierto las puertas y leí yo un titular en un periódico secular que los tenía ustedes en una de las de las partes más grandes del periódico y decía se unen como familia para adorar y para traer un mensaje de esperanza no y lo felicito por eso entonces cómo se diferencia lo que está pasando ahora y lo que están haciendo ahora con Adoremos a lo que hiciste con tu papá y esta etapa de la vida en que están viviendo pues mira mucho mucho que hablar mucho que contar yo creo que en aquel momento verdad teníamos esa esa pues esa ilusión de descubrir pues que yo también cantaba y tenía un ministerio también más bien un llamado pero ahora es algo muy muy diferente obviamente mucha más madurez mucha más experiencia vivida porque no es lo mismo adorar al Dios de tus padres ahora tú unirte a tu familia para adorar a tu Dios que también es el Dios de tus padres porque verdad mucha gente pensará que los ministerios son heredados o que nosotros estamos aquí porque papá ha estado aquí pero la verdad es que no hemos visto verdad como gente ha tomado su curso ha tomado otros caminos en el caso nuestro no es que no hemos tenido la misma oportunidad sino es que papá no tan solo nos enseñó a amar el ministerio si nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y esa es la gran diferencia ahora no solo verdad lo hacemos en familia sino que cada uno también tiene su familia y ahora nuestra responsabilidad es pasarle a nuestras futuras generaciones lo que papá tuvo a bien enseñarnos a nosotros lo que es el amor de Dios la gracia de Dios la convocación el poder de Dios que lo transforma todo y realmente pues si pusiéramos a hablarnos de todo lo que Dios ha hecho en tantos años pues no terminaríamos pero es algo mucho más te pudiera decir algo más con mucho más respeto se disfruta mucho más porque nosotros es verdad que simplemente vamos a compartir con la gente en este proyecto musical lo que hemos hecho por muchos años la gente que nos conoce sabe que somos una familia que todos lo hacemos juntos en familia ministramos juntos donde quiera que usted nos va a ver siempre vamos a estar en familia y necesitábamos levantar nuestra voz y establecer lo que será un legado para futuras generaciones en una época donde la familia está siendo tan fuerte atacada por muchas razones nos levantamos como familia para decirle a la gente que hay esperanza que hay esperanza y que las cosas posiblemente han cambiado pero el Dios que estableció la familia no ha cambiado y es lo que queremos que las familias sean restauradas sean bendecidas si hubiera alguna relación entre padre e hijos entre madre e hijo entre hermanos que ha sido quebrantada por alguna razón que esto sirva también como herramienta para restaurar y poder construir juntos el futuro de la familia no tan solo en Puerto Rico sino también en cualquier parte del mundo porque es lo que nos apasiona decirle a la gente que haya esperanza y que si se puede oye a don Harry el muchacho le salió pastor sabe tiene un talento extraordinario no, no, el hombre es tremendo, el hombre es un predicador tremendo y yo me siento bien contento cada vez que yo veo a mis hijos ministrando cada vez que veo a mis hijas ministrando yo puedo decir gracias Señor porque por fin puedo ver el fruto de tanto trabajo y decirle a los padres a eso voy que no importa imagínate que yo iba a pensar que después de yo haber sido adicto a la droga por tantos años o sea y yo poder poder adorar a Dios con mi hijo, con mi hija yo pensé que yo nunca iba a tener una familia yo pensé que yo nunca iba a poder educar a unos hijos porque yo no sabía cómo hacerlo las drogas me tenían cautivo más sin embargo cuando Cristo vino a mi vida transformó mi mente, transformó mi corazón me dio amor y entonces ¿qué sucede? que aquellos padres que posiblemente hayan pasado por un momento de crisis como el que pasé yo se pueden levantar y pueden educar a sus hijos porque ahora yo puedo decir que yo sé que mi gerentor vive ¿por qué? porque yo era un adicto yo era un adicto que dormía en las calles yo a pesar de que por mucho tiempo fui músico profesional porque yo no sé si tú sabes que yo dirigía grandes orquestas en Puerto Rico en Estados Unidos yo tuve 15 años trabajando con la Fania yo le hacía disco a los mejores cantantes de salsa en los Estados Unidos y yo no veía ningún producto pero ahora yo cantar para el Señor y ven como jóvenes que estaban esclavizados en la heroína han podido salir de ese vicio porque déjame decirte pastor ser adicto salir de las drogas salir del alcoholismo no es fácil no es fácil y hoy en día hay un por ciento hay un por ciento grande de madres y padres que están pasando por un momento de crisis porque tienen un hijo adicto tienen un hijo alcohólico entonces aparecemos nosotros en escena para ser testigos del poder de Dios y decirle a esa familia que en Cristo todo se puede realizar que se rompen las cadenas que el adicto es libre que el alcohólico es libre o sea queremos decirle a ese mundo que para Dios no hay nada imposible mira pastor siete sobre dos y me dieron a mí siete la última vez que me dio la sobre dos yo me llevaron al hospital y yo por poco me muero y yo ve la hora como yo puedo amar yo no sabía ser padre yo no sabía ser padre tú te crees que yo podía amar a un hijo que sé yo de amar si yo lo que me pasaba era metiéndome droga en ese ambiente musical yo tocaba en Nueva York yo tocaba en Chicago yo me gané tres aguas y ganas de oro como mejor agendita de salsa yo gané mucho dinero yo estaba aparentemente bien pero me vi caminando por las calles de La Perla y por las calles de San Juan con dos chancletas zurda un viejo siendo un adicto y que ahora yo tengo una nena que me puede decir papi que yo tengo un hijo que me puede decir papá eso es algo extraordinario así que si Dios lo hizo conmigo Dios lo puede hacer con cualquier familia poderoso señores y ese es el mensaje que ellos traen en esta mañana aquí sintiendo la presencia del Señor y a alguien le está llegando este mensaje que nos está viendo no te rindas hoy Harry Maldonado sus hijos Rebeca y Harry Samuel son un testimonio del poder de Dios y de trayectoria porque ya llevas tantos años sirviéndole al Señor ¿verdad Pastor Harry? muchos años ya yo no me acuerdo ni cuantos pero son son muchos los años que me han dado vida y vida en abundancia porque lo otro es que a mí la droga me dañaron el hígado a mí la droga o sea para la ciencia yo tenía que hacer un trasplante de hígado porque heroína me dañó prácticamente mi hígado pero tú sabes lo maravilloso del Señor que cuando tú aceptas a Cristo viene el paquete no tan solo te salva sino que te sana y Él sanó mi hígado sanó mis riñones sanó mi cuerpo se supone que yo estuviera muerto hace muchos años pero la gracia de Dios el poder de Dios la presencia de Dios es el que me tiene hay un paquete completo por eso Jesús dijo vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar poderoso así que ahora tengo una familia hermosa la pastora Vilen mi amada esposa que ha sido una mujer luchadora prácticamente hace dos años también se me iba a morir de cáncer y Dios también la levantó del cáncer y la sanó así que ¿qué más podemos decirle al pueblo? le queremos decirle al pueblo que cuando el pueblo adora a Dios suceden cosas que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo sí señor señoras y señores por eso lo están escuchando de fondo y quién es mejor que para cantar esta canción que se titula adoremos que la familia Maldonado ahí están los están conociendo los están viendo si hoy por primera vez no lo habían conocido un testimonio poderoso les agradezco que hayan estado con nosotros pero quería preguntarles dos cosas antes de ir no sé que se tienen que ir pero número uno cuéntanos un poco Jari Samuel de esta canción que acaban de lanzar que está sonando de fondo adoremos donde ustedes hablan de cuando adoramos se rompen las cadenas cuando adoramos comienzan a ocurrir verdad y el pueblo se reúne para adorar y se manifiestan milagros como los de tu papá que significa para ti esta canción mira para mí es un legado de adoración familiar yo creo que cuando recordamos lo que dice la biblia que en una ocasión Isaac en un momento de mucha dificultad recordó lo que hizo su papá dice la escritura que él levantaba un altar y adoraba en medio del desierto y es lo que nosotros queremos transmitirle a la gente yo creo que la biblia dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no sea una gran responsabilidad de inspirar motivar a otras familias a que levanten un altar de adoración en su casa y que no importa lo que haya sucedido en el pasado o lo que esté sucediendo en el presente la adoración tiene la capacidad de mover el cielo a favor de la gente así que si Dios lo hizo con papá si Dios lo ha hecho con nosotros también lo hace con tu familia con tus hijos y tus futuras generaciones porque Andrés viene por ahí en unos meses y ya él bien grabó con nosotros y ahora con nosotros así que como no estar contentos y emocionados y es lo que queremos que la gente verdad haga que se aprenda esta canción la cante con nosotros y adore por encima de cualquier circunstancia declarando lo que declaró Josué yo y mi casa serviremos a Dios en el nombre del señor Rebeca cierra esta entrevista con tus palabras para la gente ya que tienes ese legado no solamente en la voz no solamente en tu relación con Dios ahora lo tienes en tu vientre y ya pronto nacerás verdad que le dices a esas madres que se enfrentan a criar hijos en este tiempo y que tal vez dicen bueno le sirvo a Dios no le sirvo a Dios que les recomiendas para terminar esta entrevista pues mira yo siempre he adorado a Dios siempre le he cantado a Dios pero es un tiempo muy especial porque cantando este tema y este tiempo lo he hecho con el corazón y el alma porque siento esa responsabilidad de mí de que tengo una criatura verdad que está a punto de nacer y es el mejor legado mi esposo y yo siempre hablamos que la riqueza no es nuestra prioridad queremos una familia que ame a Dios y que en su momento de dolor y de adversidad conviertan ese dolor en adoración porque como hay un cuorito que dice por ahí cuando el pueblo del señor alaba a Dios suceden cosas así que mamá que estás criando a lo mejor estás sola a lo mejor estás acompañada no importa yo te puedo presentar a un Dios que te ayuda en el proceso así que muchas gracias por recibirnos y tenernos contigo pastor un placer estar con ustedes que Dios los bendiga que sigan llevando ese mensaje de fe de amor y de esperanza y que bueno ya a mí me han bendecido escuché la canción antes de que saliera gracias por enviármela y la gente la está escuchando hoy ya está sonando en radio está en las plataformas digitales verdad y la pueden comprar ahí y descargarla en todas las tiendas digitales youtube itunes spotify cualquiera que sea su favorita búsquela escúchala y compártela con otro para que Dios siga haciendo cosas muy grandes poder encontrarla como adoremos adoremos así mismito jari maldonado rebeca y jari saura bueno les amo mucho y gracias por ser un ejemplo de la familia cristiana gracias por estar con nosotros gracias pastor un abrazo señores no se retire que poderosa esta mañana con esta historia de la familia maldonado búsquelos en youtube y búsquelos en todas las plataformas digitales adoremos soy jesú maruel torres regreso en breve con la que siempre te llena de fe de amor y de esperanza 104.1 y 104.3 redentor